Hola a todos, aquí Trash una vez más y os traigo el siguiente capítulo de Planta vs Zombie Vamos a continuar la aventura en el nivel 2-10, como lo dejamos Y vamos a ver que pasa Vale, es un minijuego A ver... Y yo, y yo A ver si... La D, ¿no? Cago en la hostia Ese se está acercando mucho No te acerques tanto No me gusta, tío, se está acercando demasiado el cabrón ese Joder, macho, es que no me dejan ni empezar, ¿eh? Es un torpedo Sin cabeza Venga, dame otra para que me tumba Venga Hostia, tío, ¿cómo estamos? Es que empezamos y... Venga Esa se está cayendo fina Toma A ver... El hipno Z El hipno sapo ¿No? El hipno sapo El hipno sapo Mm, jm, jm, jm Jm, jm Jm, jm Dime como esa tumba Y venga Dinero para mí Más dinero Venga muerte ya Hostia El amigo Hasta aquí Se la come Hasta luego Nos vemos en Amazonas Toma Una máquina Un bestia El mejor amigo del hombre El zombi Venga Otra otra Ay que te muere Otra tumba Fuera de aquí Venga ya Venga otra No Antes de que empiece a leerla Nooo Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Toma ya Toma A chuparla A chuparla A chuparla Ese viene muy rápido Que rápido Que rápido vas a morir Venga Venga No 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 Madre mía 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 Ah, sin, sin venir a cuento. Es lo que hay. Te mueres ya, ¿no? Mira cómo se esconden las cobardes. No puedo, no puedo. Venga, otro. Otro. Todos dios quietos, me cago en... Joder. ¡Ello! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Soy rico! ¡La última! Hostia, qué puñetazo le da al micro. O sea, sí, no me gusta. ¡Todos quietos! Bueno, menos ese. ¡Todos quietos, dicho! ¡Me cago en la puta de oro! ¡Joder! ¿Queréis pelear? ¿Queréis pelear? ¡Chupadla! ¡A chupadla! Y ya está. Este va a ser el capítulo de hoy porque es un minijuego y vamos a pasar al nivel siguiente. Así que hasta el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Un like, favorito. Comentad si queréis. Suscribiros si no lo estáis. Hasta el siguiente vídeo. Este es el capítulo. ¡Soy rico! Gracias por ver el video.